Yo si soy el guapo Yo si soy el guapo Dices que no me quieres Y no bravo que bueno Personas como tú Las cosas se van al suelo El guapo soy yo El guapo soy yo Porque yo se guarachar Escucha mi guapería Con dulzura y melodía El guapo soy yo Me miras de mi luz El guapo soy yo Me tratas de nada El guapo soy yo No te metas conmigo Por hoy aquí yo soy el guapo Yo no soy un terrorista Ni tampoco un criminal El guapo soy yo Ahora si mami Ven ahora que te voy a enseñar mi guapería Ajá Decidieron a mirar Decidieron a mirar ¡Suscríbete al canal! ¡El guapo soy yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No one ever made a difference by being like everyone else.